La economía de América Latina crecerá un 6% en 2010. La Comisión Económica para América Latina ha pronosticado que las economías de América Latina y el Caribe crecerán este año un 6%, mientras que en 2011 lo harán en un 4,2%. El organismo ha revisado al alza el pronóstico para este año, aumentando en 8 puntos porcentuales el pronóstico anterior fijado en un 5,2%. La CEPAL ha señalado en su informe anual que las medidas contracíclicas adoptadas por varios países de la región tras la crisis impactaron positivamente en el crecimiento de las economías, lo que permite augurar un incremento del PIB del 4,8% por habitante para este año. El informe señala también que Paraguay será el país que más crecerá, seguido por Uruguay, Perú y Argentina. En el apartado diplomático, Taiwán y China preparan su sexta ronda de negociaciones. Una delegación de la isla de Taiwán acude hoy a Shanghai para mantener contactos preparatorios de la próxima ronda de negociaciones entre ambas partes y así determinar la fecha, lugar y orden del día de la sexta ronda. La previsión es que se celebre este mes y que en ella los principales negociadores de ambas partes del estrecho firmen un acuerdo bilateral de cooperación médica. Por otra parte, el sector de las patentes de invenciones será liderado por China. Según un informe sobre derechos intelectuales del grupo Thomson Reuters, la previsión para 2011 es que el país asiático superará la cifra de patentes sobre invenciones de Estados Unidos y Japón situándose así en el primer lugar del mundo en ese sector. El documento señala que en 2010 China cuenta ya con un acumulado de patentes cercano a los registrados por Estados Unidos y también por Japón. Y ya por último, los servicios 4G podrían estar disponibles en China en 2012. Fuentes de la operadora China Mobile han indicado que el país asiático llevará a cabo pruebas comerciales a gran escala de su tecnología de telecomunicaciones de cuarta generación en 2011 y podrían ponerla a disposición de los consumidores en el año siguiente. Además, al parecer, algunos operadores extranjeros, como la firma polaca Aero 2, ya han mostrado su interés en la apertura de redes comerciales basadas en la tecnología de la operadora China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!